Desde que te fuiste Desde que te fuiste, desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue esta soledad Rezo por que vuelvas hoy a cada despertar Y traigas contigo mi felicidad Desde que te fuiste, desde que no estás Doy vueltas y vueltas sin poder parar Náufrago del tiempo y de esta soledad Caigo en una vez más oscuro y sin final Desde que te fuiste, desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue esta soledad Mira, te llevaste mis ilusiones Ahí solo, me dejaste en esta ciudad Te llevaste todo lo que fuimos sin dolores Te llevaste el sol, me dejaste aquí Te llevas del mar Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue esta soledad Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y salve la vida Amargura y salve la vida, amargura y salve la vida